Hola, muy buenas tardes, miércoles 6 de septiembre, estamos comenzando un nuevo capítulo de CNN Tiempo a esta hora en CNN Chile, muy contentos de reencontrarnos con todos ustedes a esta hora de la tarde. Hay mucha información que queremos compartir con todos ustedes durante este programa, precipitaciones que hemos presenciado, por ejemplo, en la región metropolitana, en otras ciudades del centro e incluso del centro norte durante esta jornada. ¿Hasta cuándo se van a extender? Bueno, de todo eso vamos a conversar a esta hora en CNN Tiempo. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos el programa hablando de las precipitaciones. Comenzaron a eso de las 6 de la mañana de este día miércoles 6 de septiembre con un poco más de fuerza porque ya en horas de la noche de este día martes o en verdad madrugada del miércoles tuvimos algunas gotitas. Sin embargo, esa intensidad ha ido aumentando a medida que ha avanzado la jornada. De hecho, las precipitaciones en algunos momentos de esta mañana, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Santiago, se tornaron más intensas de lo que se habían pronosticado anteriormente. ¿Hasta cuándo nos van a acompañar? Vamos a conversar de todo eso con Martín Yax, el exclimatólogo de la Universidad de Concepción y nos acompaña una vez más en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Martín? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Todo muy bien acá, ya con aires algo primaverales, pero el invierno que se resiste a abandonarnos, ¿verdad? Exactamente. Tú eres de la Universidad de Concepción. Sin embargo, a raíz de una actividad de climatología, estás en este minuto en Viña del Mar y me decías que al menos durante los últimos minutos no ha precipitado allí. No, pero esta mañana tuvimos algunos milímetros que cayeron en consonancia también con el evento que estabas describiendo, que en la mañana de hoy acumuló al menos unos 13 milímetros en varios sectores de Santiago, justamente. Claro que sí. Martín, sí, te escucho. Estamos con un pequeño espacio. La comunidad, está la comunidad científica o gran parte de la comunidad científica nacional de las ciencias atmosféricas reunidas acá en un simposio auspiciado también por el Centro de Ciencias del Clima y la Residencia. Luego vamos a conversar sobre aquello, una actividad muy interesante, me imagino yo, pero quisiera comenzar preguntándote, Martín, ¿cuáles son las características que acompañan este sistema frontal y cómo podríamos diferenciarlo, por ejemplo, de lo que ha sucedido en semanas anteriores? Claro. Mira, estamos presenciando un sistema frontal, digamos, clásico de invierno, en el sentido que es un sistema frontal frío, de características frías, que no viene asociado realmente con un río atmosférico, tan intenso. Si bien hay transporte de humedad y califica también como río atmosférico este transporte de humedad, es de categoría 1, así que es bastante distinto, sobre todo al evento que tuvimos en agosto y que tuvo tantas consecuencias en términos de inundaciones y de afectados. Así que es más bien un sistema frontal, digamos, de invierno y va a ser de duración moderada, ¿verdad? Digamos que las precipitaciones se concentran durante el día de hoy con algo de intensificación hacia la tarde. ¿En qué territorios particularmente, Martín, para hacer aquella aclaración? Porque hemos hablado durante esta última jornada, durante las últimas horas de la región metropolitana, tú ya nos actualizabas de la región de Valparaíso, pero se han registrado también precipitaciones en el centro norte, ¿no? Mira, en realidad este evento tiene las características de despertar un aviso meteorológico y la Dirección Meteorológica de Chile ha advertido respecto a esto, pero más bien entre las regiones de O'Higgins, digamos, y el Ñuble. Sí, esa es la zona donde ha habido y se concentrará mayormente la precipitación en sectores precordilleranos. Así que había algunos pronósticos que nos decían que quizás algunas gotitas podían llegar por el norte a la región de Coquimbo, pero es bastante improbable que tengamos precipitación por allá y, por supuesto, sí, lo que tenemos es precipitación en la región de los ríos, en la región de los lagos, donde este sistema frontal también se ha manifestado. Hay una suerte de vacío, digamos, ahora en lo que queda de la jornada en la zona de Chile central, digamos, que ahí ya precipitó durante las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, no debiésemos esperar precipitaciones, como ya señalaba Martín Yax, en el centro norte, particularmente en la región de Coquimbo. Yo te hacía esa pregunta porque hubo algunos pronósticos que hacían referencia, por ejemplo, a zonas como Iapel y estuve leyendo durante esta mañana el registro de algunas gotitas en dicha zona, pero nada de carácter muy intenso, como señalabas tú durante tu respuesta. Y es una lástima porque sabemos que es una zona que requiere más que nunca precipitaciones. Se vive una profunda crisis hídrica, sobre todo en el norte chico de nuestro país y, particularmente, en la región de Coquimbo, Martín. Para que todas las personas que a esta hora están en la pantalla de CNN Tiempo se hagan una idea, ¿hasta qué hora más o menos debiese precipitar, por ejemplo, la zona central de nuestro país? Y desde esta hora en adelante, ¿cuántos milímetros más de precipitaciones debiesen caer aproximadamente? Bueno, vamos a referirnos al caso de Santiago, particularmente en Santiago esperamos que las precipitaciones puedan intensificarse en horas de la tarde, hacia las 6, 7 de la tarde. Y, eventualmente, claro, puede haber también algún monto que quede, ¿verdad?, hacia el término de la jornada. Se puede prolongar unas horas en la madrugada también. Hasta este mediodía llevábamos alrededor de 13 milímetros, como mencionaba, y este monto puede duplicarse. Podemos superar los 20 milímetros en varios sectores de la región metropolitana y alrededores. Sin embargo, en la región de Valparaíso, por ejemplo, ya ese monto decrece considerablemente. Así que digamos que va a ser un evento de precipitación como lo que habíamos estado olvidando, ¿verdad?, en el contexto de la mera sequía. Pero de ninguna manera es un evento de precipitación tan intenso como el que acabamos de presenciar en el gobierno. Claro, importante hacer ese punto. Por supuesto, el llamado siempre es a la prevención. Sin embargo, también es importante tener sobre la mesa que no debiese ser tan intenso, por ejemplo, respecto a lo que pasó hace dos semanas atrás, con todas las consecuencias que ya conocemos. Martín, durante las primeras horas del día jueves, ¿algunas gotitas también incluso en la zona centro? O sea, ¿podríamos esperar que este sistema frontal deje algunos remanentes pensando ya en la mañana del día de mañana? Mira, en realidad tenemos ahora, vamos a tener un periodo de calma, esperamos en los próximos días, pero lo que sí tenemos en la vista para esta semana es un sistema de precipitación que nos va a acompañar durante el fin de semana. Y ahí hay que poner ojo porque cambian un poco las características del ambiente en el que cae esta precipitación. El sistema frontal del que estamos hablando ahora tiene características relativamente frías, como decíamos. Entonces, justamente ahora que hemos estado hablando tanto de la isoterma cero, ¿verdad? La isoterma cero está bastante baja ahora, en torno a los 2.000 metros. Sin embargo, para el fin de semana esperamos que haya características de precipitación en un ambiente bastante más cálido. La isoterma cero puede ascender a los 3.000 metros, por ejemplo. Y además, la forma en que incide la humedad en nuestro territorio es muy importante. En este caso, para el fin de semana lo que prevemos es que haya entonces un flujo de humedad que impacte de forma mucho más perpendicular, mucho más directamente. ¿Más parecido a lo que pasó anteriormente? Exactamente, y en un ambiente relativamente más cálido. Así que tenemos montos de precipitación que pueden superar 50 milímetros, digamos, en conjunto, sábado, domingo. El fin de semana, digamos, en Chile Central. Así que ahí hay que estar más atentos. No porque estos montos sean tan elevados ni que el evento sea tan duradero. Sí, te entiendo. Pero porque sabemos que los caudales de los ríos ya han aumentado, ¿verdad? El suelo está relativamente saturado con humedad y, por lo tanto, es menos permeable a que, bueno, esto pueda infiltrar en el suelo y, por lo tanto, hay mayor riesgo de que pueda haber inundaciones en algunos lugares que ya están muy saturados de agua. Entiendo el punto y con el objetivo de hacer un resumen, al menos, con lo que llevamos conversados hasta ahora, conversado hasta ahora. Las precipitaciones de esta jornada debiesen extenderse entonces durante tarde, noche de este día miércoles, tal vez algunas gotitas durante la madrugada y la mañana del jueves. Sin embargo, atención con lo que nos respondía recién Martín Jack, climatólogo de la Universidad de Concepción, pensando en el sistema frontal que ingresaría al territorio central hacia el fin de semana. Sábado y domingo, cuando hablas de territorio central, aquellas precipitaciones concentradas durante el fin de semana, ¿serían región de Valparaíso, metropolitana, O'Higgins y el Maule o incluso más al sur? Sí, estoy hablando principalmente de O'Higgins, el Maule. Mira, tenemos que decir que de ahí para el sur, digamos, en la zona australia, en la región de los ríos, en la región de los lagos, Aysén, las precipitaciones van a dominar este periodo. Tenemos precipitaciones multiplicadas constantemente en, digamos, la próxima semana. Así que las regiones que van a estar más afectadas por este sistema de característica más zonal son las regiones, entonces, de O'Higgins, Mule, Bio Bio, y esto se va a ir desplazando eventualmente un poco más hacia el norte, que ya conocemos ese mecanismo, ¿verdad? Que juega un poco más en la zona centro-sur y se va desplazando hacia el norte, entonces, con probabilidades de que haya algo de precipitación también en Santiago entre el domingo y el lunes. Sí, pero son momentos que esperamos sean incluso menores que los de este evento, que ya está dejando. Entiendo el punto, pero son las características de ese sistema frontal del fin de semana que tú nos decías sería mucho más cálido, las cuales hay que tener sobre la mesa, hay que estar pendientes, porque ya sabemos también lo que ha pasado con sistemas de similares características en oportunidades anteriores. Es considerar, además, que independiente de que la precipitación o la cantidad de agua caída sea inferior, el suelo está saturado, los ríos tienen caudales que han crecido durante este invierno, así es que eso también es un detalle sumamente importante a considerar. Martín, ya estamos casi, casi cerrando. ¿Alguna proyección para las fiestas patrias? ¿Ya vemos algo en el horizonte? ¿Algo que podríamos adelantar? Sí, ahí es importante decir que todavía estamos lejos de las fiestas patrias en términos de pronóstico meteorológico. Si, en el fondo, apretamos mucho a los pronósticos, nos van a decir qué va a pasar en una semana más, en torno a los jueves 14, por ejemplo, y ahí ya tenemos mucha incertidumbre. Así que, en realidad, la invitación es que... ¿Te la juegas con algún dato? Para decir algo, pero sí, o sea, hace una semana esperamos que haya más sistemas frontales, que haya una inyección de humedad, importante, sobre todo en, bueno, la zona austral, como estábamos diciendo, va a tener esta presencia de precipitaciones bastante persistente durante la próxima semana. Y, claro, lo que sucede es que muchas veces las fiestas patrias, ¿verdad?, nos queda el recuerdo cuando hay unas fiestas patrias aguadas, ¿verdad?, pero digamos que estamos en septiembre, todavía tenemos alta probabilidad, y sobre todo este año, ¿verdad?, de que tengamos el paso de algunos sistemas frontales, pero hay que estar monitoreándolos con más cercanías. Ya, pero hay probabilidad, o sea, es posible que podamos tener algunas gotitas, como señalaba Martín Jax, pensando en las fiestas patrias, o incluso desde el 14 de septiembre en adelante, que es al menos donde la proyección indica con un poco más de certeza, pensando en que todavía quedan varios días. Y lo último, quiero hacerte una pregunta, que conversamos el día de ayer con un meteorólogo español a raíz de lo que ha pasado en España, Grecia, Turquía, Bulgaria. ¿Hay posibilidades que en el verano nuestro, es decir, en algunos meses más, nosotros también vivamos tormentas de esas características, independiente de las altas temperaturas? Claro, lo que pasa es que estas tormentas que estamos viendo ahora, que suceden en el Mediterráneo, que han, bueno, generado, ¿verdad?, precipitaciones muy intensas en España, en Grecia, e inundaciones, están asociadas, bueno, a dos factores, un factor que tiene que ver con que justamente el océano, y no al Mediterráneo, está muy, muy cálido en su superficie, y eso genera mucha disponibilidad de vapor de agua, pero además eso se combina con un aspecto dinámico, que es esta dana, que es una depresión en altura, una depresión aislada en niveles altos, que nosotros le llamamos bajas segregadas a esos sistemas. Es el mismo concepto, digamos, pero cuando... ¿Podría pasar en nuestro territorio en verano? Justamente eso, ese tipo de fenómenos se concentran, en el caso de nuestro país, ¿verdad?, en invierno, así que hemos tenido varios de esos eventos, y genera mucha inestabilidad, pero eventualmente algo así sucede, lo que pasa es que hay que estar muy atentos también a que si tenemos esa condición en el centro norte de Chile, de que la superficie del mar está muy cálida, producto justamente del calentamiento tipo el niño, así que eso genera más disponibilidad de vapor de agua, y eventualmente, porque el tiempo, la atmósfera, ¿verdad?, la meteorología es caprichosa y a veces tiene estas sorpresas, se puede configurar una baja segregada que genere precipitaciones, mucha inestabilidad de conversión, pero a medida que nos acercamos al verano y que madura el verano, es más improbable también que eso suceda en la zona más hacia el norte, ¿ya? Esos son sistemas que podrían tener una incidencia más bien en la zona central de Chile. Claro, y no olvidar que estamos en un periodo con fenómeno del niño, como señalaba Martín Jacks. Te quiero agradecer la conversación, yo sé que estás en una convención con puros expertos en clima, esto es la ciudad de Viña del Mar, qué interesante debe ser el contenido que se está discutiendo, que se está analizando y conversando en la ciudad de Jardín, todo esto en un contexto de una crisis climática, así es que me imagino yo mucho que conversar desde la región de Viña del Mar respecto a clima. Muchas gracias Martín. Así es, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto y atentos a estas buenas noticias, en parte en la medida que no nos generen más afectación, ¿verdad? Son buenas noticias que tengamos en más precipitación en estos meses, de forma paulatina y gradual y espaciada, digamos. Muchas gracias Martín, que tengas una buena tarde, gracias. Gracias a ustedes, estén muy bien. Chao.